La fe y la fe y la fe y la fe, a la paz y la fe y la fe, a los patrios que te amo. La fe y 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 la fe, a la paz y la fe, a las patías que te amo. El pueblo general, llamar y viernes daros. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.